Ok chicos, ya saben, si son nuevos pueden suscribirse con la campana y salen en pantalla, igualmente si van llegando pueden dejar su like y eso, ¿no? Y pues nada, vamos a ver qué sale hoy. Igualmente hay algo nuevo, así que eso, recuerden, si quieren apoyar, código late en la tienda. ¿Ves? O viene con un camu aparte. Muy goto, hermano. LOL, tenemos, ya saben, nuevas skins de las estandartes, bueno, estandartes no, camuflajes. ¿Opa? Y pues todo por acá. ¡Hala, miércoles! ¡Azuma! Y pues, ¡hala! ¿Es en serio? Y pues tienda rápida por acá. Nah. ¡Azumare, weón! Bien largo. Eh, tenemos nuevas skins de envoltorios, ya saben, bueno, asesora de envoltorios, 1500 pavos, con el camuflaje que va a ser exactamente para todo el set, todas las skins de estandartes que pone esta. Puta, me confundo. Todas las skins, ¿ok? Pixel, pixelizador, ¿ok? Ahí está, escopeta, SMG, franco y pistola. Tipo escozo. Por aquí tenemos a modista de mods, igualmente, 1500 y el mismo camu, ¿no? Ya saben. ¡Hala, miércoles! Ok, eh... ¡Hala! Ah, bueno, le puedes cambiar el pelo, te va las skins, y puedes ponerle cualquier camuflaje que tú tengas, ¿ok? Aquí te salen todos exactamente, hermano. Todos los camos que tienes te salen ahí. ¡Azumare, hermano! God. Eh, capitana customizada, 1500 igualmente, ya saben. Eh, visionaria vanguardista, la estilista, y, bueno, por aquí, por los chicos, ¿no? Diseñador de envoltorios, ¿ok? Igualmente. Teniente textil, estamos bien. Cambio ágil. Estilista de envoltorios, y pues, comodoro chic. Para mí es el mejor de ella, y pues nada. Aquí abajo tenemos, ya saben, ¿no? La mochila, el pico, y creo que este es otro pico. LOL, ok. Ok, hologlifo, ok. Hologlifo elegante. Holofilos, y holocorte. Igualmente le pueden poner cualquier camuflaje que tengan, hermano, y cambiarle el color esta vez de, bueno, las... Estas luces. Y pues, ¿cómo queda con el Galaxy? A ver, un ratón, ¿dónde está el Galaxy? Aquí estoy. Queda piola este pico, la verdad. Por aquí tenemos, bueno, los envoltorios, ¿no? Bueno, una nueva sección, negro sigiloso, 300 pavos igualmente, aquí lo tienen. El lado de envoltorio de nuevo, ya saben cómo es esto. Y pues nada. Aquí pues, cromático. Magma. Arlor. Puta que, literal. Muy loco esto. Remaches. Mascamos aquí, escamas doradas. Escala de grises digital. Ok. Y el kitsune. Hay más, hermano, en sí, pero cosa. Mira, tienen todo por acá en sí. Lol. Pues nada. Aquí está todo. Igualmente aquí hay más envoltorios. Loco, bueno, ya eso lo pasamos de frente, ¿no? Para no ser tan larga. Y pues eso. Hermano. Muy épico todo esto, ¿eh? Igual está el galaxy, si quieren comprarlo, ¿eh? Para ponerlo con la esquina. Igual está el galaxy. Y pues lo demás. Y pues eso, ¿no? Y pues en destacado está la destino. Orbe ominoso, 2000 pavos. Presagio. Su capa, igualmente 2000. Armazón aciago. H-Oráculo. A la partida. Y pues el tiburón. ¿Esa esquina hace tiempo no la veo, hermano? Tiburón sardo. Tanque de tiburón. Prognatísimo. Ok. Y pues efecto escualo. Más camuflajes. Y pues nada. En diario el piloto de bruto. 800 pavos igualmente. Estrella de mar. Anémona. Saltarina en emotes. Intensidad. Que me atienda buena un día sábado. Después de tiempo. El chafle electrónico. Y para acabar el pavoneo. Y nada pues chicos. Aún sigue ya saben lo de Ferrari. Esquina hombre, mujer y la mochila. Y pues lo demás, ¿no? El equipamiento de Ferrari. Más cosas por aquí. Que es lo mismo de ayer. Y buga. Ya se fue, ¿no? Sigue Lebron. Snake Eyes. Lo de Orgullo Magistral. Y pues lo de Joker como siempre, ¿no? Ya saben. Y recuerden si quieren apoyar con la compra. Ahí está el código.